Es la mando de Edgar Coco Cayetano Para la voz de César Espinosa ¡Qué bonito! Salud amigo, quiero brindar No me conozco, discúlpame Estoy tomando por decepción Alastimando mi corazón Estoy tomando por decepción Alastimando mi corazón ¡Ay, Cusgenito, dime por qué! ¡Ay, Cusgenito, dime por qué! Has lastimado mi corazón Tú has herido todo mi amor Has lastimado mi corazón Has lastimado todo mi amor A veces brindamos por alegría Otras veces brindamos por dolor ¡Alza tu copa, Esther! Por esa traición Salud Jaime Pónganse Vamos a tomar hasta las cinco de la mañana Un poquito más Tal vez hasta las siete Salud amigos, quiero brindar No me conozco, discúlpame Estoy tomando por decepción Estoy tomando por decepción Alastimando mi corazón Estoy tomando por decepción Alastimando mi corazón ¡Vamos, Esther, vamos! ¡Ay, Cusgenito, dime por qué! ¡Ay, Cusgenito, dime por qué! Tú has matado todo mi amor Has lastimado mi corazón Tú has matado mi ilusión Has lastimado todo mi fe Hasta mi garcita llora Siendo de madera fina Y sus cuerditas me dicen Ya no hay amor verdadero Hasta mi garcita llora Siendo de madera fina Y sus cuerditas me dicen Ya no hay amor verdadero ¡Qué va a haber amor verdadero En este mundo! ¡Lo dudo, lo dudo! ¡Va, va, va, va! ¡Otra vez, muchachos! ¡Ahí! Dale duro, dale duro Sigue, pica, sigue Pica, pica, pica ¡Eso! Con todo cariño Para el hermoso distrito de Conga Yo no sé por qué En esta vida Los juramentos De nada valen Yo no sé por qué En esta vida Los juramentos De nada valen Ayer decías Que tú me querías Ahora me dices Ya no te quiero Ayer decías Que tú me querías Ahora me dices Ya no te quiero Ya para qué Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Agilito Cueva Suárez Eso sí Para el señor Grimando Rivera Esa vueltecita Agilito Cueva Agilito Cueva Suárez Ahora me dices Ahora me dices Ya no te quiero Será la primera vez Quizás la última vez Muy pronto me voy a ir Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te molestaré Sigue Sigue Muy muy limpa Estera espinosa Tú sí Tú sí Sigue 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 Bailando 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 Zapateadito Zapateadito Ahí, ahí, ahí Sarita Producciones Bailando 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 Bailando